Bueno, gracias por seguir con nosotros. En las notas de esta semana, pues vamos a empezar con una nota muy sonada en todos los medios, que es esta visita que tuvo Enrique Peña Nieto a nuestro nuevo Papa Francisco I, ayer en el Vaticano, en su primera misa oficial. No sé tú qué nos puedas opinar sobre esto. Así es Ricardo, me parece muy importante que nuestro presidente se haya tomado la molestia de ir a esta primera misa oficial y que le haya ofrecido una visita a México. Me parece que para todos los mexicanos es importante y dispensable tener esa fe para creer más en la iglesia, pero sobre todo me parece que en el sexenio de Enrique Peña Nieto... ¡Corte!